Compatriotas, llega a vuestros corazones con los arpegios musicales de su refinado espíritu creador, uno de los primeros colegios nacionales de la República, uno de aquellos que, identificado por más de una centuria con el amplio y generoso norte de los pueblos del Perú, cumple con su mensaje realizador en la formación profunda de un sólido patriotismo cívico y cultural. Sus fiestas patronales entre el 19 y 25 de junio disponen de tan hondo fervor ciudadano que sólo las de la ya clásica de la primavera lo supera por su extensión continental. Durante la celebración de sus días contraídos al santo patrono, el Colegio de San Juan de Trujillo lleva a cabo actividades de significativa magnitud nacional y peruanista de honda atracción vernacular, tales como con despliegue escenográfico y multitudinario, representan la fiesta del Infi Raymond, teatro, coros artísticos y orquestales, competencias deportivas e intelectuales, y en especial el concurso nacional de bandas escolares que propiciara la dirección del plantel que, desde el expresado 1959, ejerce el doctor Sixto Alarcón Sánchez, y en cuyo quinto certamen obtuviera la banda sanjuanista, el galardón máximo de la Lira Gigante de Plata, acordado por un jurado de alta idoneidad por su notable excelente ejecución musical. Haciéndonos intérpretes del sentimiento unánime de la familia sanjuanista, que se desparrama por todos los ámbitos del país, tan vigorosamente unida al espíritu y tradición de su alma mater, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios que deben ser mancomunados, el Colegio Nacional de San Juan ha puesto en marcha un programa de acción educacional que está dando ya frutos positivos y edificantes en los anales de la historia del Perú. ¡Gracias!